... Los subsaharianos que habitan el CETI se han plantado ante las puertas del centro. Después de la algarada ocurrida esta mañana, decenas de subsaharianos... ...han decidido dar otro paso más y han salido del centro de estancia temporal... ...para plantarse delante de las instalaciones. De pie y sentados, avisando que no piensan entrar. Tienen un mensaje claro, quieren irse de Ceuta. Llevan más de siete meses aquí en algunos de los casos, sin poder salir a la península... ...y mientras tanto ven que otras personas con menos tiempo sí que se han marchado. Han escrito una carta dirigida al director del centro para explicar su situación... ...pero no encuentran ninguna salida. Y lo que quieren es marcharse a la península, como se hace en otros traslados. No arrojarse al mar por sus propios medios o colarse en barcos... ...lo que llevaría a morir en el intento. Hartos de la situación han decidido salir del propio centro... ...diciendo que no variarán su postura hasta tener una solución. Esto ha llevado a que la Policía Nacional de nuevo... ...haya movilizado a sus unidades de la UIP y de la UPR... ...ante el temor de que pudieran producirse incidentes... ...como los ocurridos esta mañana. En el centro hay quienes llevan más de siete meses esperando para salir. Y han visto como otras personas han marchado llevando solo dos semanas. La petición de asilo se ha convertido en una especie de discriminación... ...entre quienes lo piden y quienes no... ...ya que esto incide también en la mayor o menor tardanza en las salidas. De momento la policía ha sido activada, se ha personado... ...en el centro de estancia temporal de inmigrantes... ...mientras estos siguen parados y dicen que no piensan variar su postura. ¡Gracias!